Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar el área de educación religiosa. Competencia, asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa. Nuestro propósito, hoy conoceremos sobre las bienaventuranzas que debo cumplir en mi camino a la santidad. Hoy conoceremos sobre las bienaventuranzas que debo cumplir en mi camino a la santidad. ¿Sabes cómo cuidar del coronavirus en esta nueva forma de convivencia? Pues llevar siempre la mascarilla muy bien y tratar de estar siempre con un adulto. Y estar bien protegido, ¿verdad? Llevar siempre alcohol en gel para usarlo cuando toques superficies, ¿verdad? Mantener la distancia, evitar sentarte o jugar en la calle y no tocarte el rostro. Todos buscamos la felicidad. ¿Qué te hace feliz un helado, tener dinero, sacar buena nota? Puede ser una de estas cosas una felicidad momentánea. Es por un momento sacar una nota es una felicidad momentánea. Tener dinero es una felicidad momentánea. Comer un rico helado es una felicidad momentánea. Pero la Biblia nos dice que nuestra verdadera felicidad debe ser Cristo. La Biblia nos dice que la verdadera felicidad debe ser Cristo. Algo que te dure para siempre, no momentáneo. Y Él lo será solo si vive en nuestros corazones. Entonces, para que seamos felices por siempre, pues Cristo debe vivir en nuestros corazones. Siempre. ¿Sabes qué son las bienaventuranzas y para qué sirven? Las bienaventuranzas son enseñanzas que Jesús nos dio y que nos enseña el camino a la felicidad. Jesús nos ha dejado estas enseñanzas para que sea nuestro camino a esa santidad. A esa felicidad que buscamos. Estas enseñanzas nos dio Jesús en donde nos dio. En el sermón de la montaña. Ahí nos dio estas enseñanzas. En el sermón de la montaña. Las podemos encontrar en Mateo 5, del versículo 1 al versículo 12. Veamos un video. Y hoy para hablarles acerca de las bienaventuranzas. Pero, ¿qué son las bienaventuranzas? Sencillo. Son las enseñanzas que Cristo nos dio en el llamado sermón de la montaña. Y nos enseñan el camino a la felicidad. Por cierto, las podemos encontrar en Mateo 5, del versículo 1 al 12. Y bueno, ahora sí, vamos a ver las ocho bienaventuranzas, una por una. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Tener el espíritu del pobre significa saber que, al momento de morir, iremos al cielo sin nada. Y debemos aprender a despegarnos de nuestras cosas. Y, si las tenemos por regalo de Dios, entonces debemos aprender a ser humildes y compartirlas. Por ejemplo, puedes regalar tus juguetes a alguien que no tienen. Es una buena forma de desapegarse de lo material. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. A Dios no le gusta que lloremos. Él como Padre quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces es inevitable sufrir. Eso sí, sabiendo que Dios está con nosotros y que siempre recibiremos su consuelo. Ojo, también debemos aprender a aceptar la ayuda de los demás. Si tú sufres por algo, quizá porque tus papás discuten mucho o se están separando, o porque tienes alguna enfermedad, no dudes en buscar a Dios. Y, asimismo, tenga un familiar a quien le cuentes lo que te sucede. Y, sobre todo, cómo te sientes. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Los pacientes son las personas tranquilas y humildes. Atención aquí, no significa tener un carácter débil. Todo lo contrario. ¿No me creen? Pongamos de ejemplo a Jesús. Él fue muy fuerte para enfrentarse con el pensamiento de las personas de aquel tiempo. Pero también controló sus fuerzas para no atacarlos o herirlos. Así que, a practicar la humildad, aceptando las ideas de los demás. Principalmente la de tus papás. Sobre todo en los momentos que más te enojas. Como cuando no te quieren comprar algo. O cuando quieres seguir metido en el celular y te dicen que ya no. Hay que responderles con calma que sí lo vas a hacer. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Porque serán saciados. Significa querer tener un deseo muy grande de agradar a Dios siendo justos. Siempre diciendo la verdad. Y para ello debemos esforzarnos mucho. Por ejemplo, si en tu casa tu mamá reparte dulces en partes iguales a ti y a tus hermanos. Y por alguna razón te vuelve a dar más dulces porque se olvidó que ya te había repartido hace un momento. Tú debes decir la verdad. Acuérdate, es importante que no te adueñes de lo que no es tuyo. Y que siempre busques la igualdad. Felices los compasivos. Porque obtendrán misericordia. Ser compasivo significa imitar a Jesús siendo misericordioso con los demás. Con los que sufren y también con los que pecan. No nos olvidemos que hasta el último momento, antes de morir en la cruz. Él le dijo al padre. Perdónalos porque no saben lo que hacen. O cuando salvó a una mujer que le iban a apedrear. Así que tú puedes empezar perdonando a las personas que te lastiman o te han lastimado. Seamos misericordiosos y perdonemos. Felices los de corazón limpio porque verán a Dios. Corazón limpio significa estar sin pecado. Cosa que es imposible porque no somos perfectos y siempre nos equivocamos. Pero lo que sí podemos hacer es querer evitar pecar. Por ejemplo, si peleo con mi hermano por los juguetes, le pido perdón a Dios y a mi hermano. Y de ahí de en adelante evito pelearme con él y le presto mis juguetes. Felices los que trabajan por la paz. Porque serán reconocidos como hijos de Dios. Para trabajar por la paz debemos tener paz en nuestros corazones y haber pedido perdón por nuestros pecados. Solo así sentiremos paz. Pero ¿cómo trabajar por la paz si soy un niño? Pues no te compliques. Empieza por tus palabras. Evita los insultos hacia los demás. Hacia tus padres, hermanos, amigos. Y en vez de eso, puedes dar halagos. Como por ejemplo decirle a tu mamá que está hermosa. O a tu papá que es muy importante para ti. Felices los que padecen persecución por la justicia. Porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque tratemos de ser justos y hacer el bien, muchas personas nos tratarán de detener. Imagínate nada más. Los mismos apóstoles de Jesús fueron perseguidos y acabaron con sus vidas por defender las cosas buenas. Hay que ser fuertes como ellos para luchar siempre por la justicia. Seamos superhéroes de Dios. Y por último, felices cuando sean insultados en toda forma a causa de mí. Porque tendrán su recompensa en el cielo. Actualmente vemos a personas que están cerca de nosotros. Y se burlan porque creemos en Dios. Y a veces suelen ser nuestros hermanos mayores o amigos quienes dicen que perdemos nuestro tiempo. Que Dios no existe. Tú no tengas miedo ni vergüenza de decir que amas a Dios. Recuerda lo que Él te promete. El reino de los cielos. Muy bien. Entonces acabamos de ver el video donde nos habla sobre las bienaventuranzas. Entonces, ¿dónde lo podemos encontrar? En Mateo 5, versículos del 1 al 12. ¿Verdad? Una persona bienaventurada es una persona muy feliz. Recuerden eso. Una persona que es bienaventurada es una persona muy feliz. Primera bienaventuranza. Dice, felices los que tienen el espíritu del pobre. Porque de ellos es el reino de los cielos. Irás al cielo sin nada. No te vas a llevar nada. Entonces tienes que aprender a compartir lo que tienes con el que necesita. Aprender a compartir las cosas que tienes con las personas que lo necesitan. Desapegarse de lo material. ¿De acuerdo, chicos? Todo lo que tienes no te lo vas a llevar cuando estés en el cielo. Entonces hay que aprender a compartir. Segunda bienaventuranza. Felices los que lloran porque recibirán consuelo. Dios no quiere que lloremos, pero a veces es inevitable. Pero hay que saber que Dios está siempre con nosotros. Siempre. Él no nos deja. Entonces lo que hay que hacer es buscarlo para que nos dé consuelo. Tercera bienaventuranza. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Los pacientes son las personas que son tranquilas, humildes. Pero eso no significa que seas débil de carácter. Puedes hacer las cosas y decir las cosas, pero sin ofender. Puedes defender tu posición, pero sin ofender a las demás personas. Recuerda eso. Cuarta bienaventuranza. Felices cuando sean insultados en toda forma a causa de mí, porque tendrán su recompensa en el cielo. No tengas miedo de amar a Dios, de demostrar tu amor a Dios, a pesar de que otros se burlen de ti. Ya sabes que tu recompensa estará en el cielo. Quinta bienaventuranza. Felices los compasivos porque obtendrán misericordia. Imitar a Jesús, ser misericordioso con el que sufre o peca. Ayudarlo, perdonando a quien te lastima. Sexta bienaventuranza. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. Porque serán saciados. El deseo de agradar a Dios, siendo justos. Diciendo siempre la verdad y la igualdad. No permitas la injusticia. Y sé siempre una persona que dice la verdad. Séptima bienaventuranza. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Es estar sin pecado, evitar cometer los pecados. Y si yo lo cometo, debo reconocer mi pecado. Pedir perdón a Dios y pedir perdón a esa persona que le ha hecho algún daño. No lo olvides. Es importante reconocer cuando te equivocas y pedir disculpas. Octava bienaventuranza. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Para pedir paz, primero tienes que tener paz interior y con las demás personas. Evita los insultos y portarte mal. Y en vez de eso, puedes dar halagos. No insultes. No te portes mal. Trata de buscar a las personas y decirle halagos. ¿Verdad? Entonces busca también tu paz interior. Novena bienaventuranza. Felices los que padecen persecución por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay que ser fuertes para defender la justicia. Es difícil. Vemos mucha injusticia y eso hay que luchar. ¿Verdad? Hay que defender lo que es justo. ¿Qué son las bienaventuranzas? Son enseñanzas. ¿Verdad? ¿Qué nos ha dado? Jesús. Jesús nos ha dado estas enseñanzas. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que encontremos el camino a la felicidad. Esos son las bienaventuranzas. Son enseñanzas que nos ayudan a lograr la felicidad. ¿En dónde nos dio estas bienaventuranzas? ¿En dónde? En el sermón de la montaña. Muy bien. En el sermón de la montaña. Muy bien. ¿Qué significa felices los de corazón limpio? Porque verán a Dios. Pues que tienes que evitar el pecado. Y si has cometido algún error, pues reconocerlo y pedir disculpa. Arrepentirte. Pedir disculpa a la persona que has ofendido. ¿En qué versículo bíblico lo encontramos las bienaventuranzas? Pues en Mateo 5. Versículos del 1 al 12. En Mateo 5. Versículos del 1 al 12. Muy bien, chicos. Ahora, revisa nuevamente el video. Y luego, cuando ya estés seguro, puedes ir al Cianet a responder tu práctica. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima clase.